Vamos a estar haciendo un repaso de cómo viene el tema de los números de contagio y lo que están evaluando ahora como señales de alerta en Ciudad y Gran Buenos Aires. Pero fíjense, día 3 de la cuarentena dura en el área metropolitana, habíamos contado 5 frentes abiertos que tiene el presidente y vamos a detallarlos en un ratito, vamos a analizarlos, el riesgo sanitario y el colapso del sistema de salud, cuáles son los últimos números. Hay algunos datos desde el punto de vista de contagio que viene en los últimos días mucho mejor de lo que venía 7 días atrás. Ahora van a ver, aún sin la cuarentena dura, porque lo que está pasando con la cuarentena que se inició hace 2 días, este es el tercer día, el 1 de julio, recién se va a ver reflejado dentro de 10 días, a fines de la semana que viene. Pero hay algunos datos desde el punto de vista de contagio que al menos muestran alguna desaceleración, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. Ahora los vamos a repasar. Igualmente, riesgo sanitario hoy es definir si efectivamente esto que fue la prioridad para el presidente, que Argentina no tenga un desastre en términos de fallecidos y colapso del sistema de salud, se puede mantener o se pone en juego en las próximas dos semanas. Primer frente abierto que tiene Alberto Fernández. Segundo, el derrumbe económico. Ahora vamos a repasar algunos datos nuevos que hay. Y la calle caliente, y la calle caliente no es solamente lo que está pasando en el conurbano, con situaciones de pobreza y mucha tensión respecto a si llega o no llega la ayuda oficial, sino también lo que pasa con los comerciantes, lo que pasa con la industria. Ahora vamos a contar, la UIA le ha presentado un plan de salida al gobierno, un plan productivo. Hay mucha preocupación en las empresas respecto a cómo sigue la película más allá de estas dos semanas de cuarentena. En tercer lugar, renegociación abierta por la deuda. Ahora vamos a contar la pulseada feroz que hay, fundamentalmente con un gran fondo de inversión que se llama BlackRock y detrás de él otros también muy importantes, como el británico Ashmore, que están plantándose y amenazan con litigar en los tribunales de Nueva York y llevar a la Argentina directamente un default. Y esto, obviamente, para el presidente, aunque no parece en el día a día, hoy es una de las prioridades absolutas, porque de eso depende si Argentina tiene en los próximos meses un sendero de salida, muy lento, muy complejo, pero un sendero de salida al fin de la crisis económica, o si dentro de algunos meses, cuando pase la pandemia, hay más crisis por delante, es decir, una crisis mayor. En cuarto lugar, tensión con el dólar y las reservas del Banco Central, lo que se está viendo en los últimos días, pese al supercepo, no solamente los 200 dólares, sino también el supercepo para las importaciones, el tema de que las empresas no pueden acceder al dólar oficial para importar, incluso insumos fundamentales para producir. Bueno, pese a todo eso, atención que hay de nuevo tensión en el mercado cambiario, el dólar paralelo alrededor de los 130 pesos, los primeros días del mes, como suele suceder, y en este caso algunos cobraban el aguinaldo, hay mucha más gente comprando dólares, los 200 dólares dentro del cepo, ahora vamos a ver los números, y la paradoja esta, en la cual en la Argentina hay muchos dólares, pero no están dentro del sistema, hay dólares en las cajas de seguridad, hay dólares en el exterior, hay dólares del superávit comercial, la Argentina exporta más de lo que importa, pero faltan los dólares. Después vamos a analizar lo que está pasando, y de nuevo mucha tensión en el mercado cambiario, algo que obviamente el presidente sigue con mucha tensión, porque de alguna manera lo que pasa con el dólar, el dólar oficial, pero también las brechas con los dólares alternativos, marca el ritmo de, o es la temperatura, es la temperatura, la fiebre de la situación económica, es un síntoma que te marca si hay más o menos crisis por delante. Y finalmente, atención, guerra, quinto punto, porque eran los cinco frentes abiertos del presidente en este momento, la guerra judicial entre kirchneristas y macristas, le reclaman al presidente que se involucre. Los jueces que son los mismos que antes, que en su momento no investigaron al kirchnerismo cuando estaba el poder, lo investigaron cuando salió del poder, y lo siguen investigando. Ahora que salió el macrismo del poder, empiezan a investigar al macrismo, y hay algunas causas que son hoy la piedra de disputa entre el kirchnerismo y el macrismo. Lo que decimos siempre, los jueces de investigar a todos deben seguir con las investigaciones de corrupción a la expresidenta y a los exfuncionarios del kirchnerismo, y bienvenido sea a las investigaciones que se realicen a los funcionarios del macrismo, que ahora están en el llano y que también deben ser investigados. En el medio de todo eso hay una pelea muy fuerte en la cual los militantes del kirchnerismo le reclaman al presidente que intervenga, que sea más activo sobre lo que llaman Comodoro Pro, para que los jueces federales se pongan las pilas e investiguen las causas del macrismo. Y del otro lado, todo lo contrario, están los que le dicen al presidente que intervenga y que frene la avanzada o la supuesta persecución política sobre los militantes del macrismo, exfuncionarios, algunas personas en distintos ámbitos, en medio de comunicación y demás. Y entonces está ahí la guerra en la grieta, como si este fuera el tema de si Argentina va a Venezuela o no va a Venezuela, es la preocupación de un lado y del otro. Y todos presionan al presidente, le pasan facturas desde los programas ultra kirchneristas, que le dicen qué hace el presidente, que no se haga el distraído, que se meta, cómo puede ser que los jueces no apunten donde tienen que apuntar, como si descubrir corrupción en el macrismo lavara en todo caso las causas de corrupción del kirchnerismo. Hay que investigar a todos. Para eso tiene que haber una justicia en la Argentina independiente. Obviamente son exactamente los mismos jueces que antes eran los ídolos porque investigaban al kirchnerismo y ahora son los que te llevan a Venezuela porque investigan a los otros. Lo preocupante es si dejan de investigar al kirchnerismo y solo investigan ahora al macrismo o si, como a veces pasa en la Argentina cuando se van sucediendo los ciclos políticos y seguramente este también va a tener en algún momento, como dijo el otro día el presidente, está para cuatro años, después verá, pero es un inquilino en la Casa Rosa, en algún momento no va a estar. Lo preocupante es si los jueces después no terminan investigando a nadie, ni a los que están de un lado, ni del otro de la grieta y que siempre hablan de la persecución política cuando un juez lo llama a dar explicaciones.